Una reforma migratoria ahora es nuevamente la campaña que lanzan hoy organizaciones y activistas con un mensaje directo para los políticos de ambos partidos en Washington y para la administración Biden. Balbino Viles desde el centro de Los Ángeles nos reporta. Muy buenas tardes, Balbino. Cuéntanos exactamente quiénes son los que hacen esta petición. El llamado lo hace hoy una nueva coalición que está conformada por miembros de la comunidad, líderes religiosos, activistas y se llama La Voz de los Inmigrantes. Me acompaña Patti López, quien ya fue también una política electa. Patti, ¿cuál es el llamado y qué es lo que están pidiendo ustedes? Bueno, en este momento estamos pidiéndole al gobierno que arregle ese sistema de inmigración que por más de tres décadas hemos estado esperando pacientemente, dando el voto de confianza a los presidentes y nos han defraudado. No queremos seguir esperando y teniendo estas familias en la oscuridad. Merecen una reforma migratoria, una amnistía y eso lo puede hacer el presidente o los congresistas pueden poner una legislación verdadera que se activa para nuestras familias. Hablar de la reforma migratoria ha sido una promesa de ambos partidos y ya vimos pasar republicanos, actualmente están los demócratas en el poder y no hay cambios. No hay cambios, como bien mencionaba Patti, es una deuda que han tenido los partidos políticos desde hace ya varias décadas. Y aquí ya es preciso, es necesario que tanto los políticos como la sociedad en general reconozca a nuestros migrantes, reconozca a nuestra gente que no solamente son los trabajadores esenciales, es gente, profesionistas, a lo mejor como ustedes, doctores, abogados, licenciados. Entonces nosotros como latinos específicamente crecimos en estos años, lo que es económicamente, también bajamos la cuestión del desempleo. Y bueno, es simplemente reconocer a la gente que está aquí y que contribuye a este país y que lo han hecho por muchas décadas también ya. Muchas gracias y el llamado precisamente se hace nuevamente aquí frente a este edificio federal donde se encuentra la oficina de inmigración y sale precisamente de la ciudad de Los Ángeles, la ciudad considerada como la cuna de la lucha pro inmigrante y donde lamentablemente al momento la reforma migratoria aún no llega. En Los Ángeles, Balbino Avilés, Noticiero, Telemundo 52.